Seguimos en Dinámica, no nos apartamos del derecho, saltamos del doctor Ramírez al doctor Salinas, abogado previsional, tradicional obviamente, cada 15 días está con nosotros. Doctor, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, me siento en casa acá, Raúl. Sí, bueno, esa es la intención. Bueno, ¿cuál va a ser el tema, doctor? Bueno, hablar un poco, por ahí hay muchas inquietudes. Obviamente, como bien sabés, la dificultad es para poder jubilarse, sobre todo cuando las personas no tienen los años de aportes necesarios, por más que tengan la edad. Hay una moratoria vigente que siempre hablamos, para las mujeres, ley 26.970, por la cual pueden regularizar años de aportes y poder llegar a los 30 años de servicio que se necesitan. Bueno, esta moratoria, si bien no permite comprar los 30 años, ya lo hablamos en varias oportunidades, permite comprar años de aportes y teniendo, sumando unos aportes previsionales, se pueden jubilar, incluso se pueden agregar este programa que siempre hablamos de aportes por tareas de cuidado, regularización de aportes por tareas de cuidado, y poder jubilarse. El tema es que esta moratoria, ley 26.970, tiene fecha de vencimiento, que es ahora el 23 de julio de este año. Bueno, entonces, muchas personas que dicen, ah, bueno, tengo algo de aporte, voy a poder jubilarme con esa moratoria, tengo hijos para sumar aportes por tareas de cuidado, y la verdad que hay una incertidumbre todavía. Hay un proyecto de ley que quiero comentar, pero no se sabe con certeza, digamos, si van a poder jubilarse esas personas que aún no tienen la edad jubilatoria. Bien. Te quería comentar, hay un proyecto de ley presentado en el Senado, el 5 de mayo, ¿sí? Hace poquito. Hace poquito, exacto. Sí. Plan de pago de deuda previsional, se llama, ¿sí? Es un proyecto presentado por cuatro senadores, bueno, se le va a dar tratamiento seguramente, y vamos a ver qué sale. Por ahora es un proyecto, ¿sí? Este plan de pago de deuda previsional se bifurca, digamos, en unidad de pago, en dos facetas, unidad de pago de deuda previsional y unidad de cancelación de aporte para trabajadores y trabajadoras en actividad. Vamos a hablar de uno y del otro. La unidad de pago previsional está previsto, lo prevé el proyecto, habla de trabajadores y trabajadoras, o sea, comprende, abarca a los hombres también, en este caso, que tengan la edad jubilatoria cumplida, y comprende un periodo hasta el 30, habla de diciembre del 2008. La moratoria que está en vigencia todavía, siempre permite regularizar aportes, años de aportes faltantes, desde que la persona, el trabajador o la trabajadora cumple en 18 años. Bien. La que vence el 23, hoy en día, el 23 de julio, solo para mujeres, la fecha límite es al 31 de diciembre del 2003. Bueno, este proyecto habla de diciembre del 2008, entonces, en ese lapso de que la mujer cumple los 18 años, desde que cumple los 18 años, va a poder regularizar un periodo mayor de aportes, ¿sí? Años de aportes, desde el 2003 al 2008, o sea, desde que cumple 18 años hasta el 2008, ¿sí? Bien. Se extiende el periodo comprendido por la moratoria, no sé si me explico. Bien. Bien. Haciendo un pequeño cálculo así manual, digamos, una persona que nació, que hoy en día, una mujer que tiene 60 años, nació en 1962, en 1980 cumplió los 18 años, desde ahí puede regularizar deuda a través de moratoria, de la edad que efectivamente pudo empezar a aportar, a trabajar. Perfecto. Totaliza 28 años, 6 meses aproximadamente, exclusivamente con una moratoria, ¿sí? Con este proyecto que estamos hablando. Pero, bueno, la mujer tiene, seguramente va a seguir rigiendo este programa de reconocimiento de aportes por tarea de cuidados, por cada hijo, suma un año de aportes, si el hijo tiene certificado de discapacidad, suma dos años de aportes por ese hijo. Bien. Entonces, son programas para llegar a los 30 años necesarios. Sí. Necesarios. Bien. En el caso de los hombres, bueno, va a poder, si se da, si es incluido el hombre en esta moratoria, va a poder comprar los 30 años de aporte, teniendo los 65 años. Bien. Bien. Se habla de un plazo de vigencia de esta ley de dos años, o sea que van a poder jubilarse los que tengan la edad jubilatoria o que la cumplan en el lapso de dos años. Bien. 65 años hombres. 65 los hombres. Y 60 las mujeres. Y 30 años de aporte. Exactamente. Bien. Ese es el régimen, los requisitos para poder jubilarse dentro del régimen general. Bien. O común, que le llaman. Bien. Esto es muy similar a las moratorias anteriores, digamos. El pago, se prevé el pago, las cuotas se descuentan del beneficio jubilatorio del primer, se habla de hasta 120 cuotas. Bien. Recordemos que las moratorias anteriores se pueden pagar, se paga la primer cuota al momento del inicio del beneficio y hasta 60 cuotas, o sea 59 más. ¿Y eso es descuento automático? Se descuenta del beneficio jubilatorio. Del beneficio. Sí. Bien. Ese es para el primer programa que te hablé, la unidad de pago de deuda previsional. Bien. Bueno, requisitos, ser argentino. Total. No encontrarse percibiendo otro beneficio. Y en el caso de que... Cuando se habla de deuda previsional, se habla de falta de años. De aportes. De aportes. Falta de aportes. Bien. Puede ocurrir que la persona cobre un beneficio. La ley prevé que es incompatible con otro beneficio contributivo o no contributivo. Perfecto. Salvo que sea contributivo y que no exceda el mínimo. Estamos hablando de las pensionadas, es decir, las viudas que cobran una pensión por fallecimiento del marido. Van a poder jubilarse. Eso es igual a la moratoria que rige hasta el 23 de julio. O sea, van a poder jubilarse siempre y cuando el haber de pensión no supere el haber mínimo jubilatorio. Hoy en día, 32.600. Bien. ¿Cuánto? 32.600. Bien. También tenemos otra faceta que prevé este proyecto, que es la unidad de cancelación de aporte para trabajadores y trabajadoras en actividad. Estamos hablando de mujeres que tienen entre 50 y 59, no llegan a los 60, y varones de 55 años de edad que no superen los 65, que es la edad jubilatoria. Perfecto. Sí. Que no tengan, que vean que cuando cumplen la edad, ellos analizan y ven que no van a poder jubilarse con los pocos aportes que tengan o con nada de aportes. Este programa permite justamente poder pagar esa deuda por el periodo desde que cumplen 18 años hasta el 31 de marzo del año 2012. Bien. Bien. Siempre y cuando, en ese periodo que te menciono, desde que cumplen 18 años hasta el 31 de marzo del 2012, no tengan aportes. O sea, los periodos que quieran regularizar a través de la moratoria, no tienen que existir aportes dentro de esos periodos. Bien. Bien. Y otro requisito es que muestren solvencia para poder aportar, pagar esas cuotas. Bien. Doctor, cuando hablamos de jubilación y pensión, ¿estamos hablando de que todos en el país de una u otra manera tengan o no tengan aportes, o no tengan lo suficiente aportes, ¿se pueden llegar a jubilar? Cuando hablamos de moratoria. Cuando hablamos de, a ver, del tema de jubilación y pensión. De alguna u otra manera y de algún u otro régimen. Porque hay régimen, como el que lo estamos explicando, cuando faltan aportes, cuando faltan años, cuando faltan, en definitiva, lo que se busca es que todos se puedan jubilar. Exactamente. Tocaste un tema muy sensible. Hoy en día, de 10 mujeres, una sola reúne el requisito de 30 años de servicio con aportes. De 10 hombres, solo 3 pueden jubilarse por tener los 30 años de servicio con aportes. Estamos hablando de 10 mujeres y 10 hombres con la edad jubilatoria. Sí, sí, sí. Por eso, se habla de este proyecto, para que se puedan jubilar y que no queden excluidos. Y por ahí, mucha gente, sobre todo mujeres, y hoy en día, como bien sabés, con las moratorias vigentes, si no tienen años de aportes, por más que tengan la edad jubilatoria, no pueden obtener el beneficio jubilatorio. Bueno, ¿y por qué...? Entonces, por ahí plantean, perdón, plantean, pero ¿por qué cuando yo tengo una vecina que se jubiló con la jubilación de ama de casa? Bueno, es esta moratoria, nada más que cuando salió, la persona tenía la edad jubilatoria necesaria, 60 años la mujer, entonces se pudo jubilar, como si se sanciona esta ley, y se aplica. O sea, los que tengan los 60 ahora, se van a poder jubilar, pero los que cumplan los 60 en 10 años no lo sabemos. Claro. ¿Y por qué hay tan baja regularidad de aportes acá en el país? O sea, se ha estudiado este tema, digo, no sé si ustedes, los abogados previsionalistas, han estudiado este tema. Yo particularmente no hice ese análisis, pero lo que uno escucha también tiene mucho que ver el trabajo informal. Mientras más personas trabajen en blanco y aportan al sistema, mayor financiación hay. Perfecto. Bien. Perfecto. Digo que es una pena y es... Más sustentable es el sistema, eso es lo que quiero decir, el sistema previsional. No, seguro, seguro. Lo que pasa es que, a ver, habiendo tantos empleos públicos en el país, nacionales, tantos empleos públicos en todas las provincias provinciales, etcétera, etcétera, tantas empresas, qué sé yo, nos resulta raro que en general falte tanto aporte. Falte tanto aporte. Me parece que hay algo que no está andando bien. Es real. Hola, doctor. Una pregunta para el doctor Salinas. Yo me dializo hace un año. He trabajado hace dos años atrás en una fábrica. Trabajé diez años. Mi pregunta es, ¿me puedo jubilar? A ver, por lo que entiendo, trabajó diez años en una fábrica. Hace un año que se idealiza y he trabajado, dice, hace dos años atrás en una fábrica. ¿Qué edad? Yo le preguntaría, ¿qué edad tiene? Porque si tiene la edad jubilatoria, hay que ver si con los aportes más alguna moratoria previsional que pueden utilizar los varones. Ah, ¿será esta? Hola, doctor, tengo cincuenta y cuatro años, soy trabajador estatal, tengo una enfermedad y me quiero jubilar. ¿Será la misma? Si tiene cincuenta y cuatro años. No es la misma. Ah, son dos preguntas distintas. A ver, si no tiene la edad jubilatoria, puede obtener el beneficio retiro transitorio por invalidez. Entonces, siempre y cuando tenga, cumpla con dos requisitos, que es la regularidad en los aportes, que es que por lo menos tenga un año de aportes en los últimos, son doce meses de aportes dentro de los últimos sesenta meses, dentro de los últimos cinco años. Sí. Más catorce años en cualquier época de su vida, totalizando quince, inclusive si se inscribió como autónomo, puede usar moratoria para llegar a esos quince años, o también dieciocho meses de aporte dentro de los últimos treinta y seis, ¿sí? Anteriores a la solicitud. Claro, perfecto, estoy hablando correctamente, entonces no tiene la edad jubilatoria. No tiene edad. Bien, eso en cuanto a la regularidad de aportes, primer requisito, es decir, que si tiene aportes hace diez años, no puede jubilarse, ¿sí? Él menciona que tiene en los últimos dos años, hace dos años que no hace aportes, entonces seguramente cumple con la regularidad, habría que ver la totalidad de aportes que tiene. Y el segundo requisito es una incapacidad laboral del sesenta y seis por ciento. Bien. Que debe ser corroborada por Comisión Médica, en este caso en San Juan, la número veintiséis, que depende de la superintendencia de riesgo de trabajo. Perfecto. Que va a evaluar todas las patologías según la documentación que él lleve. Perfecto. Se saca el turno en ANSES, lo inicia y le dan un turno para asistir a la Comisión Médica. Ese es el beneficio no contributivo, perdón, beneficio contributivo porque realizó aporte, que podría acceder. Perfecto. De todas maneras le decimos al amigo televidente o a los amigos televidentes que están consultando que sobre el final de la entrevista el doctor siempre da el teléfono celular. Así que tienen que estar muy atentos para registrar el teléfono del doctor y cualquier cosa le hacen la pregunta por teléfono, lo ven o pautan una entrevista. Seguimos. Bueno, ahora sí. Hola doctor, tengo cincuenta y cuatro años, soy trabajador estatal, tengo una enfermedad y me quiero jubilar. Bien. Bien. Cincuenta y cuatro años de edad, es trabajador estatal, la señora se quiere jubilar porque está enferma. Es una señora. Bien. El mismo beneficio. El beneficio disponible es el retiro transitorio por invalidez, porque estamos hablando de un régimen general, trabajador de la Administración Pública, tiene que cumplir con la regularidad de aportes y viene aportando hasta ahora ningún problema. Lo más importante es que pase el filtro de Comisión Médica 26. Por ahí es bueno siempre que, por el porcentaje de incapacidad del 66% o más, por ahí es bueno que hablen también con su médico de cabecera. Ellos lo van a guiar en cuanto a las patologías, si están en condiciones y realmente no pueden trabajar, lo van a saber de antemano, van a poder juntar documentación por cada una de las patologías que padezca para llevar una carpeta completa. Bien, bien. Seguimos. Buenas tardes. Quería consultarle al doctor, mi mamá cobra PUAM, ¿podrá tramitar la pensión por fallecimiento de mi papá? Falleció el padre, la madre es beneficiaria de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que es un beneficio que tramitan a los 65 años sin tener aportes. Quiere acceder a la pensión por fallecimiento, sí puede, seguramente le va a dar un monto mayor siempre y cuando cumpla con los requisitos para la pensión por fallecimiento, pero va a perder el beneficio de la PUAM. ¿Lo va a perder? Lo va a perder, porque es un beneficio que es incompatible con otra prestación. Perfecto, perfecto. ¿Es pensión universal para el adulto mayor? Sí, y quiere acceder a la pensión por fallecimiento del marido. Bien, o sea que puede acceder a la pensión por fallecimiento, pero pierde la PUAM. En el caso de salir favorable. ¿Y por qué el doctor se considera incompatible? Es incompatible. Ajá. Es un beneficio que por el solo hecho de tener los 65 años y pasar un cruce socioeconómico, digamos, acreditar, encontrarse en situación de vulnerabilidad, puede acceder. Es equivalente al 80% del haber mínimo jubilatorio. Perfecto. ¿Bien? Perfecto. Bueno, doctor, muy bien. ¿No reitera el teléfono? 154-538-171. Bueno, muy bien. Este es el teléfono para todos aquellos amigos televidentes que quieren hacerle consulta al doctor Salinas. Ya saben, él está dispuesto. Cualquier cosa, cada 15 días está con nosotros en Dinámica. Ha sido muy amable, doctor, y un gusto volverlo a tener. Igualmente. Saludo a toda la audiencia y a todo el equipo. Bueno, muy bien. Doctor José Salinas, abogado previsionalista de la provincia de San Juan, que siempre, obviamente, está en su columna habitual de Dinámica por Sonda TV. Pausa. Ya en un ratito seguimos.